Histórico. El gobernador Pedro Ubaldo inició la interconexión de la carretera Huachón-Pasco y Chontabamba-Oxapampa. Pobladores de la zona esperaron más de cinco décadas esta vía y hoy se hace realidad con esta apertura. Hoy se concreta lo que veníamos anunciando hace días atrás. Vamos a hacer la limpieza de todos los derrumbes, aproximadamente de 85 kilómetros. Eso indica que después de 58 años podemos estar pasando, por primera vez después de 58 años, pasar a Huachón-Pasco por esta ruta. Este medio beneficiará a los agricultores que habitan a lo largo de 85 kilómetros. La ejecución de este proyecto es de 1.754.000 soles y se terminará en un plazo de 60 días. El gobierno regional se acuerda de los lugares más alejados. Se está recordando de los agricultores, de los campesinos con nuestra vía de transporte, que es la carretera. Es una vía principal, un buen camino para nosotros los agricultores. Para garantizar su avance, el director de Transporte y Comunicaciones, Danilo Carguaz, realizó las coordinaciones para que la contrata habilite seis maquinarias pesadas en el trayecto de la carretera. Quisiera reconocerle profundamente a nuestro señor gobernador, Magíster Pedro Ubalo Bolinar, por encontrarse en esta zona denominada Mallán Alto, para cumplir una sagrada misión que Dios y el pueblo le han encomendado. Porque sinceramente eres el primer gobernador regional de Pasco, quien hoy en día va a cumplir el sueño de muchos quiparagrinos. Hace 58 años se inauguró esta carretera y desde aquel entonces no hemos vuelto a pasar o a comunicarnos con la ciudad de Oxapampa. Con este acceso, desde Puente Oshun, Hacienda Romera, Mishquiragra y Cruce Tindalpata, los productores podrán trasladar sus mercancías con normalidad, ahorrarán dinero y llegarán en menos tiempo a su destino. Gracias.